Hola, soy John Maserral, trainer internacional de PNL, acreditado y avalado por uno de los creadores de la PNL, Richard Panner. Para mí es un orgullo que la Cámara de Comercio haya traído a Zaragoza una formación con este tipo de acreditación y una formación que realmente enseña una PNL rigurosa. En esta formación vas a poder ver herramientas que te van a ayudar a nivel emocional para gestionar tus emociones, pero también a nivel de comunicación, para comunicarte mucho mejor con otras personas. Por eso te animo a que veas la información y que ya que la Cámara de Comercio de Zaragoza ha hecho el esfuerzo de acercar esta formación tan especial, que aproveches y que puedas ver qué te ofrece esta formación y qué herramientas te van a dar, ya sea que seas un gerente de empresa, sea que seas una persona profesional que se dedica a la educación o a cualquier otro ámbito, para que descubras cómo la PNL realmente ayuda a que seamos mejores personas tanto a nivel profesional como a nivel personal.